Las clases ya han comenzado en la nueva aula de la UNED de Mora, con vecinos de la comarca que asisten a los cursos de mayores y a los de inglés. La Universidad Nacional de Educación a Distancia es la más cercana al estudiante. Tiene 62 centros asociados y en ellas se matriculan 250.000 personas. Es decir, una potentísima universidad dotada de la mejor tecnología y sobre todo de la mejor manera de entender la educación universitaria. El equipo de gobierno de Mora lleva meses trabajando para que la UNED llegue al municipio, una apuesta que forma parte del proyecto formativo municipal y que ofrece la posibilidad a los monachos y a los pueblos vecinos de acceder a estudios universitarios sin moverse de la localidad. Lo importante es que nuestro pueblo tenga un futuro mejor, que nuestros mayores, nuestros jóvenes puedan estudiar en nuestro pueblo y tengan más oferta y creo que hoy es para darnos toda la enhorabuena. Esta nueva aula depende del Centro UNED de Talavera de la Reina. Por eso el alcalde de esta ciudad no ha faltado a la presentación. Estratégicamente para la UNED, y aún en tiempos difíciles, el abrir una aula en Mora es algo muy importante. Con esto geográficamente cuadramos un poco ya toda la provincia, estructuramos la provincia y estoy seguro de que desde aquí vamos a abarcar un área geográfica que hasta ahora no conseguíamos hacer. De este modo la UNED llega a más lugares y con ello a más personas y supone un importante logro para este pueblo, que puede decir al fin que la universidad ha llegado.